Los Reyes del Auto Los Reyes del Auto Los Reyes del Auto ¿Qué suena? Una pudecita en el color con el gente ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Llegando un recuerdo Dormenso de día Dormenso de noche Cuando pase mi alma Dormenso de tiempo Dormenso de día Cuando pase mi alma Dormenso de tiempo Eso Y con el mar de la cumbia Eso Seguimos bailando Y otra vez dices Ahora sí De camina A la pista, a la pista Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu marita de toquena Colegiala te voy Tú sonríes Y empezaste al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala te voy a por eso Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Con el llanto de mi amor Tú sonríes Y empezaste al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala te voy a por eso Y te voy a por ello Colegiala te voy a por favor